Mi nombre es Andrés. Trabajo en una obra, soy albañil recién empezamos a construir este edificio el cual pronto se convertirá en un orfanato. Llevamos cinco días en la obra la cosa está en que el arquitecto nos ha dicho que trabajemos más deprisa quería que la obra se terminara en menos de un año el señor arquitecto nos dio órdenes de que la siguiente semana debemos trabajar en turno nocturno. Oiga compadre el arquitecto. Esta loco nos quiere poner a trabajar de noche no hombre yo no asistiré la próxima semana se puede usted quedar con los muchachos a a a compadre no sea collón o que a que le teme que no sabe lo que dicen. Estas tierras están malditas dicen que el mismo diablo ronda aquí por las noches como cree compadre lo que pasa es que el arquitecto nos quiere asustar no ni loco. Hombre pues el arquitecto prometió pagar más por más trabajo así que yo se vendré. Pues hágale como quiera compadre no más tenga cuidado. Después de aquella conversación con mis compañeros de trabajo no me preocupe porque pensé que estos canijos me andaban vacilando. Pues paso el fin de semana y llego el lunes trabajamos todo el día hasta que llego la noche solo nos quedamos 5 compañeros a eso de las 10 de la noche decidimos tomar un descanso así que decidí ir al baño escuche algunos ruidos afuera de la caseta del baño. ¿Qué será eso? Salí pero vi a nadie eran unos ruidos muy raros como si estuvieran rasgando la tierra del suelo mientras me dirigía a el puesto de la obra sentía una incomodidad como si alguien me siguiera. Volte hacia atrás para ver quien me seguía pero no había nada oigan ustedes quien de ustedes me fue a seguir al baño no es gracioso. No Sergio se equivoca todos hemos estado aquí nadie te ha seguido. En fin se me hizo raro que haya pasado eso pero seguimos laborando no pasa nada raro en el transcurso de la noche pero durante 4 días sentí esa misma sensación de que alguien me seguía por fin llegó viernes y llegó el arquitecto venía un poco nervioso a lo que le pregunte. Disculpe señor arquitecto se encuentra usted bien lo encuentro nervioso no se preocupe no pasa nada es solo algo extraño que me pasa. ¿Qué le sucede jefe? Mire Sergio usted a mi me dirá que estoy loco pero en los últimos 4 días he sentido que alguien me observa o como si me siguieran que eh eh espere que fue lo que dijo. ¿Qué sucede Sergio le pasa algo? Esa es la misma sensación que siento aquí en la obra que eh 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 como dijo. Después de oír lo que el ingeniero me dijo me quedé helado como era posible que sintiera lo mismo que yo. Al otro día el arquitecto mandó detener la construcción nunca volvimos a trabajar ahí y por si fuera poco la obra sigue tal y como la dejamos se dice que por las noches se ve pasearse una silueta de un hombre negro rasgando la tierra del piso.